Vamos al anteúltimo país que es Suiza y la canción se llama Tout l'Universe. Ah, esta ya sé cuál es, ya la he escuchado. Esta me gusta pero es una balada también, pero bueno, es una balada bonita. Que me sorprende que Suiza este año cante en francés, porque normalmente siempre se tiran para el inglés. A mí esta me gusta, dentro de las baladas me gusta. Esta la voy a poner en el tope, porque a mí sí me gusta esta. Luego explota un poco más. Tiene ahí unos coros bonitos. Dentro de las baladas creo que es mi favorita. No huele para todo el universo, No huele para todo el universo, No huele para todo el universo. Me encanta terminar bien. Agregar en francés, Chante. Pas masa en bonanza. Derriere mes maupierres Trouve de l'air Faltá una, Michael. A mí esta sí me gusta, esta la dejo en el top porque creo que de las baladas es de las mejores. Gracias.